hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar una madre junto con su hija para eso vamos a hacer la forma de las cabezas vamos a hacer unos círculos o unos óvalos redondeados más o menos así aquí tenemos la cabecita de la mamá aquí ubicaríamos el cuello vamos a bajar lo que serían los hombros de la mamita y bajamos un rectángulo largo más o menos así por aquí abajo vamos a hacer unas líneas en diagonal hacia el frente porque la mamita está arrodillada entonces aquí vamos vemos que está como flexionado y por acá vamos a sacar una curva que llega más o menos hasta acá entonces por aquí vamos a ubicar los pies que están arrodillados y acá una curva hacia abajo ya tenemos entonces los pies de la mamita por aquí atrás vamos a ubicar a la hija entonces la cabecita de la hija está más o menos por acá un poquito inclinada más o menos así y la niña está sosteniendo los hombros de la mamá entonces por acá vamos a ubicarle una manito por acá la otra mano hacemos dos óvalos vamos a hacerle por acá como los hombros de esta manera y este bracito entonces para este bracito que está flexionado simplemente vamos a bajar una línea por acá que se vea que este bracito sale como por aquí de la cabeza aquí simplemente unimos hasta el cuerpo de la mamá y bajamos una línea cita donde van los pies no se ven completos pues porque la mamá la está tapando con su cuerpo entonces de la mamá se nos están olvidando los bracitos entonces los bracitos de la mamá vienen por acá vamos a hacer dos líneas una por acá otra por este lado y las manitos en la parte de abajo tenemos el círculo donde vamos a ubicar las manitos ahora que ya tenemos digamos la forma básica de nuestro dibujo la posición de la mamá la posición de la niña podemos tomar un marcador para hacer los detalles entonces vamos a empezar con la cabeza de la mamita voy a hacer desde acá una curva para el cabello bajamos un mechoncito y luego hacia el otro lado entonces aquí justo abajo del cabello vamos a ubicar las orejitas y luego la curva del mentón y en la parte de abajo de la cabecita ya tenemos entonces como la forma del tamaño de la cara vamos a hacer los ojitos voy a hacer un número 6 por acá luego otro número 6 por este lado una curva para la nariz y una curva más grande para la boca entonces para el cabello simplemente desde aquí arriba voy a hacer una curvita que llega hasta la oreja y luego una curvita que llega hasta la otra orejita entonces ya tengo aquí el rostro de la mamá voy a ir bajando un poco la parte del cuello y aquí me voy a encontrar con las manos de la hija entonces para eso vamos a hacer primero el dedito que está este extremo entonces voy a hacer primero un dedito así y luego vamos a sacar otros cuatro otros tres perdón uno dos y tres ya tenemos entonces ya tenemos las manitos de la niña ahora vamos a hacer el cabello vamos a hacer la cara porque tenemos entonces la manito de este lado ahora por acá vamos a hacer lo mismo voy a empezar con el del borde que está en el hombro entonces hago una curvita y desde ahí voy a sacar otros tres uno dos y tres y listo entonces ya tenemos las manitos de la niña ahora vamos a hacer el rostro de la niña entonces del cabello vamos a hacer acá una linecita que baja más o menos hasta la oreja la otra por este lado aquí alcanzamos a hacer la orejita de este lado pero la del otro no se ve entonces simplemente hacemos la curva por debajo para tener como el espacio de la carita de la niña vamos a hacer un rostro muy parecido el de la mamá vamos a hacer dos números seis uno por acá el otro por acá la nariz chiquita y la boquita un poco grande entonces ya tenemos también el rostro de la niña ahora para el cabello vamos a hacer lo mismo sacar una curvita por acá pero no la completamos sino que dejamos un espacio y luego bajamos y vamos a hacer lo mismo por el otro lado hacemos la curva pero no la completamos y llegamos hasta abajo porque en este espacio vamos a dejar un circulito otro más como para una moñita que está usando la niña por acá y por acá y hacemos una curva para el cabello que sería que tienen dos moñitas y acá igual entonces desde aquí la moñita y ya tenemos entonces el cabello de la niña vamos a seguir bajando aquí la nena tiene dos circulitos como en el cuello del vestido por acá sale el brazo que llega hasta acá hasta esta mano y aquí entonces vamos a hacer el cuerpo de la mamita entonces desde las manos vamos a hacer una pequeña curva porque ahí empieza la blusa de la mamá vamos a hacerle acá un delantal que está usando tal vez la mamita entonces primero voy a hacer esta mano vamos a hacer las manos primero por acá esta llega hasta donde le está agarrando la hija bajamos unimos ya tenemos entonces este brazo vamos a hacer la manito vamos a sacar por acá el dedo gordo y luego otros cinco de otros cuatro dedos dos tres y cuatro ya tenemos esta mano para la otra entonces vamos a hacer la de afuera por acá y aquí abajo entonces vamos a hacer el delantal para eso hacemos una línea que baja más o menos hasta acá hasta donde encontramos la manito entonces aquí unimos la mano y hacemos lo mismo uno el dedo gordo esto es uno dos tres y cuatro entonces ya tenemos la otra manito aquí entonces vamos a hacerle las tirantas del mantel del delantal perdón por acá por acá también y acá podemos bajar una niñecita como el la camisa que tiene por debajo la mamá vamos a bajar esta curva vamos a bajar esta curva que se vea que el mantel baja por acá y llega hasta acá entonces ya tenemos ahí la forma del delantal vamos a bajar el cuerpo que viene por este lado y acá tenemos los piecitos de la mamá que están flexionados como habíamos dicho entonces hacemos la curva las rodillas que llegan hasta atrás y esta otra también por este lado entonces hacemos por acá el zapato de la mamá ya tenemos el zapato y sólo nos falta hacer el cuerpo de la niña por acá entonces para eso vamos a hacer la curva del brazo llega por acá vamos a bajar una linecita hasta acá termina el vestido vamos a hacer acá como una faldita una linecita y luego la linecita de los pies que bajan y no se ve nada más porque la mamita lo está tapando entonces se me estaba olvidando aquí una parte del cabello de la mamá que continúa por acá más o menos hasta acá y listo una vez hemos terminado de hacer nuestro dibujo con el marcador podemos proceder a borrar estas líneas guía que se ven que se ven del lápiz que hicimos al principio y listo una vez hemos borrado ya podemos proceder a colorear nuestro dibujo de una niña y su madre vamos a ver ¡Gracias!